Cuasar TV, las noticias de Michoacán José Ascensión Orihuela Bárcenas se registró este domingo como precandidato único al gobierno de Michoacán por el Partido Revolucionario Institucional El senador michoacano fue designado por unanimidad luego de una auscultación y reuniones de las dirigencias estatal y nacional del PRI con seis aspirantes que acordaron ir unidos en torno a Chonorihuela Para Cuasar TV, Sandra Sainz El líder nacional del PRI, César Camacho Quirós, dijo que Chonorihuela reunirá la esencia de lo mejor del PRIismo para llevar a la victoria a la próxima campaña electoral y ganar el gobierno de Michoacán De alguien que siempre ha hecho política con la mano tendida, con capacidad para escuchar y con destreza para construir acuerdos La locomotora de este gran, gran triunfador es Chonorihuela Aseguró que el PRI conjuntará candidaturas de unidad en todos los frentes en Michoacán y con orden, disciplina y trabajo partidistas Ganarán a la mayoría de votos para conseguir la pacificación en la entidad Para Cuasar TV, Sandra Sainz Por primera vez en la historia de Morelia competirá el ex panista Alfonso Martínez como candidato ciudadano a presidente municipal Su equipo ya recaba las firmas de apoyo que requiere la autoridad electoral Este proyecto ciudadano, este proyecto independiente de los partidos políticos Uno de los requisitos que tenemos es el de recabar el respaldo ciudadano por medio de su firma 11.124 firmas, estoy seguro que lograremos rebasar la meta Dijo que no hay similitud entre los colores de su campaña con otro partido político pero que aún así los podrían variar Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV Tras reconocer que el país atraviesa por una crisis de inseguridad y enfrenta momentos políticos difíciles El diputado federal Silvano Aureoles Conejo destacó también como reto principal recuperar la confianza de la población al registrarse como precandidato a la gubernatura de Michoacán por el partido de la Revolución Democrática La sociedad michoacana vuelva a confiar en nuestro proyecto Ese es el reto principal Para poder avanzar sobre ese camino requerimos mucha fortaleza interna como partido político Requerimos unidad Requerimos entendimiento Requerimos sumar Aureoles Conejo dijo que de llegar a la gubernatura de Michoacán trabajará de manera coordinada con la Federación aunque se dijo confiado de que en breve no se requiere en la entidad de ningún comisionado para mantener la seguridad Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV La Federación estará con Michoacán siempre que lo requiera destacó en Morelia Jorge Ramírez Marín Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano La Federación estará con Michoacán siempre y siempre que lo necesite contará Michoacán con el apoyo del resto del país representado por el gobierno de la República pueden tener esa seguridad y esa certeza El funcionario federal señaló lo anterior en el marco de la entrega de apoyos por los frentes fríos que con un total de 10.850 despensas, 43.400 cobertores y el mismo número de colchones beneficiarán habitantes de nueve municipios michoacanos y que de forma paralela inició en 18 estados de la República Mexicana Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV La liberación de 43 de los 44 detenidos el 6 de enero en Apaxingán demuestra la autonomía que tienen el Poder Judicial para actuar conforme a derecho en la aplicación de la ley señaló Jaime Darío Seguera, secretario del gobierno de Michoacán Cuando hay un auto que se ejerce en función de las garantías de un individuo no significa que deje de estar sujeto a proceso Luego de respaldar las diligencias que realizó en Apaxingán la Federación y el Estado el encargado de la política interna de la entidad destacó que la liberación de estas 43 personas no significa el desligue total de los acontecimientos ya que siguen sujetos a proceso Para Cuasar TV, Sandra Sainz Erradicados casi en su totalidad los delitos de extorsión y cobro de piso en municipios del oriente michoacano pero desbordado el robo a casa habitación de vehículo y asalto reconoció Juan Carlos Campos, presidente municipal de Zitácuaro El secuestro, la extorsión, el cobro de piso fue casi eliminado completamente se han incrementado las ratitas meterse al hogar al derar el cristalazo, al robar la cartera o asaltar a la gente en la comunidad, en la calle En entrevista, el alcalde de Extracción Priista se dijo preocupado ante el incremento de delitos del fuero común situación que detalló se ha agudizado con la falta de coordinación con el inicio de la conformación del mando unificado Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV José Francisco Morales Cázares, general de brigada diplomado de Estado Mayor tomó posesión este viernes como comandante de la 21ª Zona Militar con sede en la capital michoacana José Francisco Morales Cázares sustituye en el cargo a Uribe Toledo Zibaja En la ceremonia de toma de posesión y la protesta de bandera al nuevo comandante se leyó su currículum vitae en donde se destacan diversas maestrías en administración militar así como cargos y condecoraciones que ha recibido en varios países Para Cuasar TV, Sandra Sainz Cuasar TV, las noticias de Michoacán